Una inconsistencia en cuanto a la información de la página de internet y los programas espacios, programas sociales, entramos al estudio de la página y nos dimos cuenta en efecto de que la información no está actualizada, de que alguna información está imparcial y que otra persona no está totalmente ausente. Esta es la razón por la cual, como decimos el año pasado también, nuevamente volvemos a mandar una disposición unidad de acción de información del Instituto Notal para que de forma inmediata suba toda la información independientemente de de que vamos a notificar al superior, que en este caso es la contraloría del Estado, como a su vez también estamos amenazando, por supuesto, a la obligatoria. Correcto. ¿Y hay un tiempo para que...? Los grupos de forma inmediata, porque es el problema que debería estar... Es probable que ocurra que la información esté en otra parte de la página y no esté ubicada en el artículo número. Bueno, no hay que olvidar de que la obligación de todos sujetos es que en sus páginas de internet tengan un link que se llama transparencia y en esa debe estar la ilusión mínima que marca el artículo número. En este caso no se cumple una vez más con él, y es la razón por la cual estamos actuando de esta manera. que él no está subiendo.